¡Largaron el premio Big Beria! Trata de hacer la volantilación rápidamente por el centro de la pista 9, Lunatico Teco saca tres cuerpos de ventaja sobre el 7, Ben 10. Viene ganando 3, 1 por dentro del 4, Bluff. A la cuarta ubicación por el centro de la pista número 5, Pelicosos Rab. A dos cuerpos viene corriendo el 11, el Chino Shot. Van en busca llave la señal indicatoria de hilo 700 metros como puntero, el 9, Lunatico Teco enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 4, Bluff. A cuerpo y medio lo viene haciendo abierto el número 5, Pelicosos Rab. Ganando ubicaciones por el centro de la pista el 10, Amiguito Pintón. Este precede el 7, Ben 10. Freitan los 500, van a hacer el ingreso, tiro derecho, final. Como puntero el 9, Lunatico Teco en la delantera. En su busca abierto el 4, Bluff. En larga carga por el centro de la pista viene atropellando el 10, Amiguito Pintón. Últimos 250 metros para el disco, siempre como puntero. El 9, Lunatico Teco enseña el camino, 5 cuerpos de ventaja sobre el 1. Lionel Houtz que por dentro va resueltamente en busca del puntero. Últimos 50 metros para el disco, va a haber lucha en la delantera. Pasa de largo, domina 6 por el 1 con ventaja sobre el 9. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!